Jeremías 41. Pues bien, el mes séptimo, Ismael, hijo de Nezanías, hijo de Elisamá, del linaje real, se dirigió en compañía de algunos grandes del rey y diez hombres a Godolías, hijo de Ajitam, a Mispá, y allí en Mispá comieron juntos. Se levantó Ismael, hijo de Nezanías, y los diez que estaban con él, y acuchillaron a Godolías, hijo de Ajitam, hijo de Zafán, y dieron muerte a aquel a quien el rey de Babilonia había encargado del país. También mató Ismael a todos los judíos que estaban con él, con Godolías, en Mispá y a los guerreros caldeos que se hallaban allí. Era el día siguiente del asesinato de Godolías, y nadie lo sabía. Unos hombres venían de Siquem de Silo y de Samaría, ochenta entre todos, la barba raída, harapientos y arañados, portadores de oblaciones e incienso que traían a la casa de Yahvé. Salió Ismael, hijo de Nezanías, a su encuentro desde Mispá. Iba llorando mientras caminaba, y llegando junto a ellos, les dijo, «Venid a donde Godolías, hijo de Ajitam». Y así que hubieron entrado dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Nezanías, los degolló con la ayuda de sus hombres, y los echó dentro de una cisterna. Entre aquellos hombres hubo diez que dijeron a Ismael, «No nos mates, que en el campo tenemos escondites de trigo, cebada, aceite y miel y no les mató como a sus hermanos». La cisterna a donde echó Ismael todos los cadáveres de los hombres que mató, era la cisterna grande. Es la que hizo el rey Asad para prevenirse contra Basá, rey de Israel. Ismael, hijo de Nezanías, la llenó de asesinados. Luego Ismael hizo prisioneros a todo el resto del pueblo que quedaba en Mispá, a las hijas del rey y a todo el pueblo que quedaba en Mispá, que Nebus Aradán, jefe de la guardia, había encomendado a Godolías, hijo de Ajitam. Y de madrugada se fue Ismael, hijo de Nezanías, a pasarse a los amonitas. Oyoyo Hanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las fuerzas que le acompañaban, todos los crímenes que había hecho Ismael, hijo de Nezanías. Tomando a todos sus hombres fueron a luchar con Ismael, hijo de Nezanías, al que encontraron junto a la gran alberca, que está en Gabaón. Apenas toda la gente que está con Ismael vio a Yohanan, hijo de Careaj, y a todos los jefes de las fuerzas que le acompañaban, se llenaron de gozo. Y dando media vuelta toda aquella gente que Ismael llevaba prisionera de Mispá, regresaron al lado de Yohanan, hijo de Careaj, en tanto que Ismael, hijo de Nezanías, se escapaba de Yohanan con ocho hombres, rumbo a los amonitas. Yohanan, hijo de Careaj, y todos los jefes de las fuerzas que le acompañaban recogieron de Mispá a todo el resto de la gente que Ismael, hijo de Nezanías, había hecho prisionera después que hubo matado a Godolías, hijo de Ajitam, hombres, gente de guerra, mujeres, niños y eunucos, a los cuales hizo volver de Gabaón. Ellos se fueron y se instalaron en el refugio de Kimam, que está al lado de Belén, para seguir luego hasta Egipto huyendo de los caldeos, pues les temían por haber matado Ismael, hijo de Nezanías, a Godolías, hijo de Ajitam, a quien el rey de Babilón y había encargado del país.